y qué tal amigos cómo están pues el día de hoy les trae un nuevo vídeo acerca de lo que es esta itálica 150 zeta modelo 2020 como muchos ya saben pues este modelo es el que recientemente ha salido al mercado y que no tiene muchos cambios a comparación con los modelos anteriores como lo es el modelo 2017 2018 en esta ocasión pues esta itálica 150 zeta pues ha tenido algunas pequeñas mejoras no disculpen el atraso por lo que es el vídeo pero apenas conseguí esta motocicleta y como pueden ver pues uno de los cambios que es comúnmente notorio el modelo reciente que es del año 2020 son los rines que en esta ocasión pues vienen completamente blancos a diferencia del anterior que era un color negro se pueden ver igual lo que cambia igual lo que un cambio más que se le puede agregar a esta motocicleta es lo que es que este modelo si pueden observar viene con monoshock y a continuación les muestro lo que es el monoshock que ya viene integrado a diferencia de los modelos anteriores y de igual manera podemos observar otro cambio notorio en lo que es el guardalodo trasero que comúnmente pues era distinto al otro no al modelo anterior entre el 2017 2018 en esta ocasión pues así es el guardalodo y así se ve lo que es esta motocicleta no tiene algunos cambios significativos no muchos el motor sigue siendo el mismo de 150 centímetros cúbicos lo mismo cinco velocidades transmisión estándar y estas son las pequeñas mejoras que se le han agregado a la motocicleta en lo que cambia lo que es el colín que ya tiene de otro color y en lo que respecta al asiento es igual manubrio tablero todo lo demás ya es igual así se ve el tablero como les vuelvo a repetir es completamente igual y por ejemplo esta motocicleta la 150 z pues podemos ver que tienen agregado lo que son sus auxiliares o exploradoras como muchos conocen para con neblineros para la noche no así se ve esta moto y sigue teniendo el mismo sonido que el anterior si les ha gustado este vídeo y dejen su like compartan el vídeo y suscríbanse al canal para más contenido si se ve esta itálica 150 z modelo 2020 y pues igual a un costado podemos ver aquí mi pulsar rs 200 que pues aún no se ha podido pintar por razones de lo que es el clima así está el ring de impulsa los plásticos etcétera no esos días que se te puedan pintar pues ya les tendré el vídeo acerca de la pulsar rs 200 ya terminada y pintada suscríbanse al canal nos vemos hasta la próxima